Ay, 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 estamos a punto de llegar, estamos a punto de llegar, 149, un poquito más, un poquito más, 150, todo listo para investigar, están que, están que. Ya llegó el sushi, ahí está, investigar, criadero, bueno, lo que se investiga, dice, construye edificio creativo, sección de estanque, creador de estanque, plataforma, mirador de estanque, creador de estanque, ya disponible, pero no tengo dinero, muy bien, pues vamos a ir construyendo. El estanque. El dinerito nos está escaseando, pero. Pero vamos a poner adornos. El espeleto del Domino Rex, ¿y va debajo del agua o cómo está el asunto? ¿Se acuerdan? ¡No! 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 Un mirador, un mirador, un mirador, atracciones, mirador de estanque. Ahora Supongo que hay que mandar expediciones para Conseguir Dinosaurios Ay no tenemos dinero Ay somos muy pobres ¿Quién podrá ayudarnos? Dinosaurios marinos Ay que nos quedamos con mil pesos No Bueno a esperar Ya está construido nuestro Nuestro estanque Aumenta el fenómeno de mosasaurios Nos pide que incubemos mosasaurios Mosasaurio Mosasaurio Incube suelto un mosasaurio Mosasaurio ¿Dónde habrá mosasaurios? Mosasaurio aquí ¿Dos millones por expedición? ¿Estamos locos o qué nos pasa? Plesiosaurio Icteosaurio Pues claro es el más caro Pues habrá que dejar pasar el tiempo Puntuación del parque cuatro estrellas Estamos haciendo este parque una verdadera locura O una locura Vale vale creo que tenemos dinero para Para la expedición Chi 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 Mosasaurio Quiero ver mosasaurio antes de mimir Si si la verdad es que yo también Yo también Y Yo creo que en unos quince minutos Si lo Si lo logramos Varias amenazas ¿Cómo que varias amenazas? No No tenemos ¿Cómo que varias amenazas? Dinosaurio ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿En qué momento se salió el compi? What the fuck Ven nomás el compi No ¿Qué le vas a dar? Hambriento Pobrecito Está todo Pero mira No le dan Ni al mundo Estos perros Güey Güey Le estás dando alrededor todo Menos a él Sin dinero Verga Verga Ya empezamos con cosas Ya empezamos con cosas Uy 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 Que se nos va Se nos va Se nos va de las manos ¿Por qué? ¿Por qué estamos perdiendo dinero? ¿Por qué? Ay claro Por el puto compi de mierda Claro Este hijo de perra Nos está bajando seguridad Nos está bajando Ay hijo de puta Mátenlo Alguien mátelo Ay a la verga Ah Qué puta mamada Ay por amor Ay por amor a Dios Dispárale a la chingadera Esta No puede ser La mierda Que nos está haciendo Ay puto Dinosaurio Pendejo Ah Me cago en todo Es que dos meses Y no pueden Sedar al puto Composnatus La puta madre Ay Está Joder Joder Qué mamada Sí Ostras Ay por un puto Composnatus No puede ser No puede ser Riesgo de quiebra Joder Chinga Menos un millón Por esta mamada Ve como bajó De cuatro estrellas Que tenemos Perfectas Como si vamos perdiendo Ah puta madre Dos minutos Para que esto Se vaya a la mierda Consigue No 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 puta madre Voy a demoler Todo lo del Es que es la única forma La única forma De que Tengamos un Un parque Para construir Lo del Mosasaurio Si no 11 segundos No Por favor No Por favor No No Cago en todo A ver Punto de control No se ni cual es el punto de control La puta madre Puto Composnatus De mierda Por un puto Composnatus Nos fue Se nos fue El parque a la mierda No puede ser Llegas justo a tiempo Para vernos fracasar Jabs Estoy Muy cabreado Muy muy cabreado No se donde nos va a regresar El punto de control Si nos regresa mucho Lo dejamos para el siguiente Directo Iba perfecto El puto Parque perfecto Y por un puto Composnatus Que se sale de la En que estamos A la verga No Si hay que hacer toda la investigación Del estanque Hay que hacer todo otra vez Se acuerdan como Como no había gritado En los streams De Jurassic Park Bueno Ya me estan Ya me estan tocando los huevos Básicamente